Hola, soy Elizabeth Márquez, en cual les parezca mentira, quiero ver un poquito de fútbol en lo mejor de la tele. ¡Uy, la copa en la red! ¡Uy, directo! ¡Uy! ¡Ey, red! ¡Qué golazo! ¿Eh? ¡Qué golazo! ¡Ah! Voy a empezar mal, no lo pierdes. ¡Uy! ¡Lo bajaste a Zanetti, guacho! ¡Eh! ¡Qué grande, eh! ¡Osteguita, caramba! ¡Eso! Y eso que no juega el Ramondía, ¿eh? Llega a jugar Ramondía hace 920. Se lo dije a Pasarela, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Eso es Orzai que le dice? Sí, Orzai. Sí, lo que pasa que... Después le cuento. ¡Uh! ¿Eso? Es el pochito, el pochecito que entra con la camilla. ¿Eh? ¿El pochito? Sí. Hablo en riojano, parece. Ajá. ¡Mire, mire! Ahí va al medio, al medio. ¿Eso es un escravo? Sí. No, un escravo no. Usted mezcla todo el deporte. Me vuelve loco. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡El 12, ese quién es? ¿Quién es? Sí, sí. Hablamos, yo. Gonzalo, Gonzalo está un poco preocupado, ¿eh? Sí. Nos perdimos esta copa, qué lástima, ¿eh? ¡Qué peo, pobre! Sí, una picardía. ¿Estaba jugando de bien? ¡Claro! Mirá, qué gol nos hemos, vamos. ¿Eh? ¿Qué hicimos? Ahí está. Mirá. ¡Qué mirada! Mirá. 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 Mirá.